¿Cómo nos ve Quinez? ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Quinez nos reconoce mediante una cámara térmica, ¿vale? Lo que hace es que nuestro operador corporal reconoce nuestras articulaciones en nuestro cuerpo y en nuestro movimiento. Automáticamente tiene 22 articulaciones que son muñecas, hodos, hombros, cuello, cadenas... Rodillas, cadenas, cadenas, ¿vale? Si vayas haciendo un movimiento, veis que efectivamente los hace, esto es nuestro valor corporal, lo que él ve y cómo lo traspasa a los muñecos. Si hacéis algún movimiento, veis que los muñecos lo copian a raíz de lo que tiene establecido Quinez, ¿vale? Ahora, los que me preguntaron si está todavía aquí el tema de la altura, ¿vale? Quinez automáticamente se regula, ¿vale? Una vez que ve, si ve que está con mi arriba o mi abajo, ¿vale? Yo ahora lo estoy haciendo de manera manual, pero esto automáticamente lo hace Quinez, dependiendo de qué altura tengamos, si eres muy grande o si entiendes de la ley que te eches para atrás, y es lo mejor él, automáticamente, coge inclinación, ¿vale? ¿Veis? Se mueve el sol, ¿vale? Vale, entonces una vez que nos vamos a establecitos, vamos a otra pista, ¿vale? Si queréis hacer alguna foto, algo... Esto sea solamente lo que son las articulaciones nuestras. ¡Gracias!